Muy bien, vamos al tema de hoy. Renuncia a asesor de campaña de Abel Martínez. El señor Jorge Ledenborg, asesor de campaña de Abel Martínez, el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD, renunció al cargo. El estratega político tenía poco más de un mes en el puesto. Para irse, alegó que no podía trabajar con un candidato que quiere ser su propio jefe de campaña, de estrategia y con diferentes planes a la misma vez. El método de trabajo no va conmigo, debido a que un proyecto se hace bastante difícil trabajar con un candidato que quiere ser su propio jefe de campaña, jefe de estrategia y con diferentes planes a la misma vez, por lo que entiendo lo correcto es trabajar con efectividad y bajo una sola línea. Es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Es por ello que no estoy dispuesto a perder mi tiempo, acotó el señor Ledenborg. Por otro lado, ayer el partido de la liberación dominicana ofreció los detalles del proceso de inscripción de las precandidaturas de los aspirantes a puestos de elección popular, donde cuatro mil cincuenta y siete aspirantes se inscribieron. Los detalles fueron ofrecidos por Rubén Bichara, quien forma parte de la Comisión Nacional Electoral del PLD. informó hoy que de las reservas de candidaturas que suman un total de setecientos cincuenta y una posiciones, destinó quinientas treinta y cuatro para candidatos internos del organismo y doscientas diecisiete para pactos de alianza. Esa es la noticia que tenemos. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué impacto cree que tendrá la renuncia de Jorge Lendenborg en la campaña de Abel Martínez y del partido de la liberación dominicana, PLD? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su opinión, ¿verdad? Su respuesta a la pregunta. Muy bien, adelante, Francis. Bueno, es un tanto una especie de dificultad personal entre ellos, porque el campesino embullado, que es el encargado de comunicación de Abel, ayer aseguraba que desconocía que este señor fuera asesor del candidato y que aseguraba que él tendría que investigarse a qué responde él, a qué interés se responde él estando dentro de la campaña de Abel y que él está ligado a Leonel Fernández. Es decir, que él se inclina por Leonel Fernández. Hay un matiz de chismorrea y de procurar, de hacer creer que este señor es una especie de enviado. Eso se trató ayer en el sol de la mañana, lo iba escuchando mientras iba hacia Santiago. Él llamó muy molesto, porque le han utilizado sus palabras, aunque ya veo que hay una alocución de él explicando. Pero sí, y no era un mes, eran seis meses que tenía, parece, relacionándose con el candidato del PLD. Y ahora lo quieren minimizar, haciendo entender que él no responde a esos intereses que si estaba ahí. Y parece ser también que por la forma que él ha hecho pública, se entiende que le hace daño al candidato, porque ya se fue Francisco Javier, se le han ido otras personas, y ahora un asesor de estrategia, que se le vaya, asegura que Abel no responde más que Abel. Es lo que he entendido. Pero entre el chisme, entre la procura de denostar la imagen del candidato, obviamente que eso deben protegerlo. Porque no es de buen gusto que se dé una especie de estampida de las personas que se supone deben de procurar llevar al candidato de ese partido a un buen término. Pero no, las desavenencias continúan y las intrigas, es la palabra que yo estaba buscando, las intrigas en torno a la figura de Abel. Yo lamento, porque vuelvo y retraigo lo que dije hace un tiempo cuando empecé a ver la inclusión de Danilo y la opinión de las ofertas, y que ya Abel, que creo que aquí se dijo, no sé si fue Yaryan que dijo que debía de abandonar, es que Abel lo zancocharon en un aceite raro de lo que produce Danilo. Digo así, porque recuerdo muy bien cuando se lanzaron los delfines y finalmente Danilo eligió al penco. Y lo eligió por múltiples razones, tiene mucha lectura. El que él llamó Dios del Olimpus, se refería a Lionel por la figura del líder y sobre todo por el reconocimiento público de que es un hombre muy letrado, muy instruido. Él, desde la valla, como no pudo asistir, puso a un títere, a un penco que él llamó que es un caballo malo, un caballo de poca calidad. Según Danilo, en el sur, la expresión penco es totalmente, diametralmente opuesta a la expresión acá en la zona. Es decir, que sería un caballo hércules. Exacto. Sería un caballo hércules. Eso fue lo que él dijo. Bueno. Bueno. Pero entonces, ahí es lo que yo traigo a colación de todo este entorno de Abel Martínez y ahora se le presenta esta dificultad. Yo sí creo que Abel Martínez debe, para concluir, aclarar, y no que lo diga este muchacho, ¿cómo se llama? El campesino embullado, ¿cómo se llama? Del sur. Fernando Ramírez. Que denostó totalmente la figura de este señor y confundió más porque ese señor había llamado al sol de la mañana y había explicado cuáles fueron las razones, que son las mismas que están dadas, pero se le ha querido denostar y rebajar. Deben aflarar y debe ser del propio Abel que aclare esa situación. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Cómo no, adelante con el tema. Bueno, ¿qué es un asesor de campaña? Una persona, ¿verdad?, que asesora a un candidato o a un partido con respecto a un objetivo que es, ¿verdad?, ganar unas elecciones. Y eso es un trabajo. Y ese trabajo usted lo puede dejar donde quiera y eso no tiene necesariamente que ser algo importante. Porque cuando usted me dice, ok, mira, renunció fulano y tal, como es, por ejemplo, el caso de Francisco Javier García, que es el jefe de campaña, pero que además es un alto dirigente del partido, o sea, es una de las figuras principales del partido. Entonces dice, vamos a ver. No a su candidato, a de su propio partido. Entonces dice, de su propio partido es porque él pudiera no ser un miembro del PLD. Ese asesor de campaña pudiera no ser un miembro del PLD necesariamente, pudiera ser un contratado, como por ejemplo, como por ejemplo lo es Bengochea, Mauricio Bengochea, que es asesor del presidente Abinader y es colombiano, o sea, ni siquiera del PRM ni del PRD, son gente que lo contratan para hacer trabajos. Entonces, eso entiendo que en cualquier momento se puede romper por la razón que sea y no necesariamente tiene eso que generar. por lo menos de mi parte una opinión. No sé, ya Abel sabrá qué hacer con eso, pero a mí generalmente no me parece que respecto de que un asesor de campaña haya renunciado de estar al lado de Abel, honestamente no me merece ningún tipo de opinión porque puede ser sustituido, es un trabajo que ustedes, como estamos aquí, por ejemplo, yo estoy aquí en este programa, mañana puedo decidir no estar y no creo que eso genere algo importante para la opinión general de la población. Bien, Carolina, buenos días. Buenos días, equipo, buenos días, Juanado, buenos días, Francis, buenos días, Yerian, y a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema, Carolina. Miren, muchachos, sí, sería importante saber qué nivel de representación tiene este caballero en el partido de la liberación dominicana. Por ejemplo, estoy tratando de buscar información, él fue puesto en el cargo de manera temporal, vamos a decir, a raíz de lo acontecido. Podría ser una búsqueda de quitarse de encima cualquier realidad que vaya a pasar más adelante con Abel Martínez, será que sus asesores están mirando que no hay posibilidades ni oportunidades para no cargar ellos con ese muerto, como se diría en buen dominicano, de una pérdida electoral contundente, se están yendo a destiempo. Podría ser una posibilidad. Ahora, también otra cosa que podríamos nosotros plantear acá es que se podría evidenciar que el señor Abel Martínez no es tan fácil de lidiar. Uno de los aspectos que tanto cita este caballero como el señor Francisco Javier coinciden en que él no se deja llevar. Cuando tú tienes a una persona a cargo de la dirección, de las estrategias, de crear las condiciones para que tu candidatura o tu proyecto político, empresarial de cualquier índole pues prenda, se posicione, tenga un crecimiento importante, tú debes de dejarte llevar por la persona que es la profesional de ese trabajo. Entonces, hemos visto que no ha sido llevadero, según lo que dice este señor y lo que decía Francisco Javier cuando también ponía la carta de renuncia. El problema aquí no es que dejen a Abel Martínez, es el impacto que tiene hacia afuera y sobre todo cuando se hacen cartas públicas hablando de ti como figura de que no eres una persona llevadera o que no te dejas guiar o que eres prepotente y todas las cosas que han dicho estos dos caballeros, tanto Francisco como el señor. El impacto negativo no fuera tan relevante si ellos no hicieran públicamente este tipo de cosas. Porque sencillamente una gente como decía ayer ya deja su función dependientemente sea político o de cualquier índole y se supone que no debe de tener gran relevancia porque gente que hacen los trabajos es lo que más hay. El punto está en que cada vez si viene otro asesor y deja la asesoría de Abel Martínez y la menciona exacto entonces y viene y dice no, yo tuve que dejarlo por esto y por esto. es una imagen negativa que se va cargando hacia tu persona y esto tiene un peso y esto tiene un peso cuando se habla de un candidato político y sobre todo de un candidato a la presidencia. Al respecto Abel no se ha referido por supuesto ni a lo de Francisco me imagino que menos a esto y continúan situaciones creándole nubulosas a Abel los que estamos afuera vemos vemos nubulosas que es lo que pasa en torno a la candidatura del caballero que es lo que pasa con Abel Martínez así es que se refleja hacia afuera por el tema de la exposición pública de las renuncias si no sencillamente quedara desapercibido ante todo esto cierro diciendo que seguimos viendo un candidato con muchas limitaciones en lo que tiene que ver con el crecimiento como candidato según todas las encuestas que hemos visto que hemos salido el señor Abel Martínez está muy por debajo aún con la situación del PLD debemos de decir que es un gran partido y creo que el candidato ha hecho o es parte de que el partido aún estando en su peor momento pero que no es el partido más pequeño de este país con el candidato se ha disminuido más la posibilidad del partido propiamente de poder llegar miren la candidatura de Abel Martínez en el PLD es una mentira comenzó como una mentira y sigue siendo una mentira no me miren ni te ríen pero analícenlo total es una mentira ¿sabes por qué es una mentira? lo he comparado con lo de Finne porque el grupo de los que se presentaron a la encuesta para determinar cuál de los candidatos que en ese momento estaban aspirando a representar los colores del PLD para las elecciones del 2024 fue una especie de tubo de ensayo ¿verdad? fue para ver y sigue diciéndose que es un ensayo fue para ver mediante una mediante una encuesta una consulta que no se sabe cómo se hizo nadie ha dicho ¿cómo? ¿no dijo la amiga tuya? lo que pasó ahí en ese proceso de consulta que apoyaba a Domínguez Brito ¿cuál es mi amiga? Mildred lo que dijo que pasó en ese proceso de consulta ¿cuál es la situación? Abel que ponían a votar y a votar Abel es una utopía dentro del PLD o sea es una mentira es un engaño a su propia militancia porque él no es un candidato elegido legítimamente la idea era ver cuál de los cuatro cinco que habían tenía mayores posibilidades pero eso no constituía la manera de elegir el candidato porque cuando se hizo esa consulta no se convocó para elegir el candidato como tal sino para medir la popularidad del candidato esa era la idea agregale a eso el descontento que hubo con los demás candidatos porque entendieron que hubo un manejo extraño para que quedara Abel Martínez por otro lado esa renuncia de Lenderberg que no conozco se marca en la misma línea que se marca la de Francisco Javier que ese sí es un personaje importante dentro del PLD este muchacho no este muchacho como decía ayer Jan puede ser un contratado de fuera no necesariamente tiene que ser no necesariamente de Miami a trabajar y que él no se siente a gusto porque hablar y hablar cada vez que se juntaban tomaban medidas y no lo hacían le voy a decir otra cosa el disminor el lenguaje corporal de Abel Martín es el lenguaje corporal de un prepotente altanero petulante y yo no voy a poner un solo ejemplo ustedes se recuerdan aquella famosa imagen del voten honorable voten honorable voten ¿recuerdan eso? yo no la olvido nadie la ¿saben por qué? porque eso parecía que él estaba diciendo voten coño voten coño no jodos ustedes si joden voten eso era lo que parecía cuando él decía honorable era porque no podía utilizar otra expresión en el momento en que estaba ¿usted me entiende? ¿qué significa eso? que él es un que él se siente un rey así se veía ayer Pacheco pidiendo que votaran exactamente por los 610 millones de dólares ¿qué es lo que pasa? que el poder se sube a la cabeza el poder es la cosa que es más fácil y rápido emborracha a una persona no sabiendo no sabiendo lo que se empoderan demasiado del poder o sea lo que se aferran demasiado al poder que cuando tú caes del poder la caída del poder es lo único que se parece al vacío al ostracismo del destierro muy fuerte al vacío al ostracismo del destierro es lo único que se parece a eso entonces ¿cuál es el problema? si yo hubiese estado en los zapatos por supuesto a mí esos zapatos no me sirven pero si yo hubiese estado en los zapatos o pudieran servirme los zapatos de haber cuando renunció cuando este hombre dijo lo que dijo el secretario general estamos hablando del secretario general del partido estamos hablando del tipo que pone al partido a funcionar estamos hablando del individuo Mariotti cuando dijo que la gente valora al partido y no al candidato que el candidato se queda por debajo es lo que refería al final le ha arrestado aparentemente la candidatura de Abel Martínez al partido cuando Francisco Javier que si es un tipo importante dentro del PLD Francisco Javier es hoy por hoy el jefe de campaña más exitoso que ha tenido la República Dominicana en su historia política electoral esto podría sumar oye amado esto podría sumarse como un fracaso más a Danilo Medina claro que es de poner a alguien total cuando ese caballero dijo yo me voy porque con haber no se puede que fue lo mismo que dijo Lendenborg ahora yo hubiese renunciado a la candidatura se le trajo a Danilo óyeme y hubiese óyeme y hubiese sido queda mejor mucho mejor queda como un tipo nada ambicioso como un individuo que mira oye como un individuo que mira el grupo por encima de sus intereses se lo trajo a Danilo toda esa cosa le hubiesen quedado mucho mejor a Abel renunciar en ese momento ese es el momento preciso porque yo lo justificaría diciendo señores el jefe de campaña más exitoso que hay en este país me está renunciando el dirigente fundador del partido miembro del partido histórico miembro del partido me está renunciando para donde voy yo sin ese hombre no por eso no lo va a hacer no porque no tiene no tiene el tipo no es humilde definitivamente él se cree un príncipe un rey no te voy a decir una cosa después que él asumió me imagino que devolverse es difícil porque el propio partido lo eligió lo erigió como como la salvación en el momento por lo que decíamos ahorita esos son ustedes los reformistas que entienden que el poder no se entrega mira los reformistas piensan en esa forma yo tengo un amigo excúlame un momentito que cuando yo iba a renunciar de la procuraduría pero se enteró por Rosanna que yo me iba y fue a y fue a me dijo jefe usted se está poniendo loco el poder no se entrega y me hizo un show y después que termino el show yo estoy harto de este poder así que no me jodas yo me voy aquí no pero la gente aquí esa parte ahí ya no es cuestión de ego ni de poder ni de arrogancia es que está metido en la responsabilidad de seguir con la antorcha que el partido le entregó el partido es una cosa antorcha media pagada mira el partido me refiero a la militancia es una cosa y el propietario de la sigla es otra que es Danilo y su grupo la debacle del PLD se la van a achacar a Abel no se la van a achacar no se la van a achacar a Danilo porque él es un absolutamente tú sabes que le han pasado una antorcha que está quemada más de la mitad y que si él sigue con ella se va a quemar bueno miren 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 para usted medir si la debacle del PLD está ahora mismo en manos de Abel fácilmente además que ella la hace encuestas y ve cuánto está midiendo el partido y cuánto está midiendo el candidato por ejemplo si nosotros medimos el PRM ahora mismo el PRM anda por un 38-40% como partido cuando tú le pones a Binader como candidato lo sube a 48-47 es decir el candidato le suma igual que Lionel por ejemplo si nosotros medimos a la fuerza del pueblo anda en un 15-16% como partido oigan esto pero cuando tú le pones a Lionel te lo sube a 27-28 casi un 30% es decir el candidato le suma si tú te vas al PLD el PLD anda en un 15% por ahí 14-15 pero cuando tú le pones al candidato no le suma significa que el candidato no conecta eso es elemental y Abel no se ha dado cuenta claro yo no le voy a decir que resista eso es producto del origen como dijo Amado es producto del origen él no es bruto él tiene que darse cuenta lo que pasa que él es de los individuos que se enfrentan a la vaina creyendo que van a lograr lo que no pueden lograr y están conscientes de que no pueden lograr o por ejemplo miren es fácil aquí en San Francisco hay una pugna por la precandidatura de la alcaldía hay un candidato que está puntero y otro que sabe que tenía que hacer un trabajo ¿qué ha hecho? ha hecho el trabajo niño López sabía que estaba muy por debajo de Alex y que hizo comenzó a hacer su bulla comenzó a hablar comenzó a salir y ese es el trabajo que tiene que hacer un político ese es el trabajo correcto para tu poder equipararte con el otro Abel ¿cuál es el discurso de Abel? ¿cuál es la propuesta de Abel? Abel no conecta Abel se perdió en el momento que él decidió hablar por el partido y cometió un error cuando habló de los haitianos en lo particular Amado y Francis decían que la responsabilidad de la debacle final del partido recaería sobre Abel para mí no no es a Danilo porque el que está consciente y sabe el manejo que ha tenido el expresidente de la república en su organización con su grupo élite desconectado totalmente de las bases que las decisiones se toman en este comité político que ni siquiera el comité central que nos lo han dicho a nosotros gente que pertenece y que perteneció a ese comité central y ni siquiera decir de las bases no se tomaban en cuenta para nada hay que admitir que recordemos lo que pasó con su marrulla ha logrado renovar algunas especies porque el partido estaba en un momento que debieron no oxigenarlo pero empezaron a hablar de alianza de alianza de alianza y él habló votarían un 35% como quien dice espérense aquí no se vayan una locura que viene para acá entonces que te dice danilo medina en su accionar para cerrar amado cuando tu tienes el proceso interno pasado que es donde se rompe la organización política tu tienes a un grupo de dirigentes importantes entre ellos a leonel el que murió los principales dirigentes del partido de la liberación dominicana cuando fueron las internas con el penco estuvieron todos estuvo dominguebritos estuvo margarita y que pasó lo impuso por encima de todos y es aparentemente algunas denuncias de lo que pasó por el descontento de los demás candidatos ellos entendieron que no fue de manera transparente lo que pasó con la consulta cuáles candidatos están apoyando a Abel Martínez de esos que participaron en la consulta con la consulta